Música Buenas gente de Youtube, mi nombre es Pedro Y hoy les traigo la segunda entrega de la colección Héroes y Villanos de DC Comics Que acaba de salir en el país Y bueno, en esta segunda entrega tenemos Harley Quinn y bueno, vamos a ver El cartón y después vamos a ver el tomo Que ya lo saqué de la bolsita Ahí está, salió hace un par de días Pero bueno, recién ahora tengo tiempo de hacer este video Y bueno, vemos que dice Descubre los héroes y villanos más poderosos del mundo Arriba vemos el precio Segunda entrega 899,90 Y recargo al interior de 35 pesos Tenemos acá unos dibujos de Batman y el Joker Tenemos a Harley DC, Salvat y bueno, nada más Vamos a verlo del otro lado La colección oficial de novelas gráficas De los personajes más emblemáticos de DC Comics Novedad, colección inédita Acá vemos el dibujo que va a formar Los 80 tomos de esta colección Que es una colección quincenal Sé que hay gente que puso en los comentarios Del video anterior que se vuelve semanal Pero no, esta colección queda quincenal Al menos esa es la información que hay por el momento Acá vemos que dice La eterna lucha entre el bien y el mal Reunida en una sola colección Y bueno, tenemos ahí un poquito de información Acá tenemos las redes sociales de la colección También del importador Y los datos de Salvat Y vemos por acá que la tercera entrega Es un tomo del Espadrón Suicida Y el precio es 1649,90 1650 pesos Y ahí vemos que es en puesto de diarios y revistas Y bueno, nada más Este es el cartón Ahora vamos a pasar a ver el tomo Que lo tenemos por acá Nuevamente tenemos este detalle en laca sectorizada Que la verdad que es muy bonito Y bueno, algo que no sé si comenté en el video anterior Es que me gusta mucho el diseño que tiene esta colección El diseño de portada Creo que Salvat ha ido evolucionando Los diseños de portadas Antes tenían un cuadrito Donde teníamos una portada chiquita Y bueno, ahora tenemos la portada a tamaño completo Y con laca sectorizada La verdad que está bastante bueno el avance de Salvat En los tomos Bueno, es un tomo tapadura Vemos que acá dice Harley Quinn, calor en la ciudad Tenemos el equipo creativo Por acá tenemos el lomo Que ahí está Vemos ahí un poquito de flash Por acá tenemos el título El logo de DC Y nada más En la contratapa tenemos una imagen Tenemos acá un poco de información Vemos que es el volumen 2 Y los logos de Salvat SC y DC Comics Así que vamos a arrancar a ver el tomo por dentro Tenemos esta imagen para arrancar Ahí está Por acá tenemos todos los detalles legales Y tenemos una introducción Al personaje Que tiene un par de páginas Tenemos este dibujo Que la verdad que está bastante bueno Y acá arrancamos También tenemos otro dibujo Y arrancamos con el primer número De este cómic Que la verdad que está muy bueno Tiene diferentes estilos de dibujo No puedo contarles mucho de la historia Porque no lo leí Pero les voy mostrando un poquito Cómo se ve Y creo que por el precio está muy bien Así que vamos a pasar al siguiente número Para que vean la portada Por acá la tenemos Y lo que me gusta es que Atrás de la portada Siempre tenemos otra Otra portada Ahí está Bueno acá van a ir viendo El estilo de dibujo Que va cambiando Acá por ejemplo se ve muy infantil Pero bueno acá tenemos Tenemos otra portada Seguimos cambiando de estilo Y la calidad de salvaje Ya saben que es muy buena Así que no hay mucho que decir En ese sentido Ahí está Vamos a seguir pasando Creo que acá tenemos otra portada Ahí está Hay muchas imágenes de Harley Vamos a pasar al final A ver qué material Esta portada me encanta Con Con este Joker De la serie De los 60 Vamos a ir al final Que en el final Tenemos Como extra Un apartado Ahí está Tenemos esta imagen Y acá tenemos La fantabulosa Transformación De Harley Quinn Tenemos información Del personaje Ahí vemos Algunos de los cómics Emblemáticos Y se termina No sé si están Enumeradas las páginas Creo que no A ver No No están enumeradas Pero Supongo que debe haber Unas 200 y pico Y la verdad Que está Bastante bien Por el precio Y la calidad Que maneja Salvat Así que Nada Esta es la segunda entrega Me encantaría Seguir con la colección Pero No creo que pueda Aparte Con el correr del tiempo Va a ir aumentando Porque No estamos en un país Donde la economía Sea estable Así que Es un poquito complicado Seguir este tipo De colecciones Pero Creo que La colección completa Sería una joyita Que se vería muy bien Y estaría muy bueno Aparte Trae algunas historias Muy buenas Como Crisis en tierras infinitas Y bueno Trae varias más Crisis infinita También viene Este Y es bastante recomendable La colección El que pueda hacerla Que la haga Si es que puede Y Nada Yo voy a ver Si consigo algún Que otro Tomo Este Y no No creo que la haga completa Así que nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau